¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Leopoldo Arguello. Yo soy jefe del área técnica de Izaosa en la zona de Topolobampo. Hoy les quiero comentar sobre las fertilizaciones nitrogenadas. Vamos a hablar un poco sobre la eficiencia de algunas tecnologías que han llegado al mercado y que nos ayudan a tener mejores producciones. Nada más comentando, este año ha sido un año difícil aquí para la zona porque hemos tenido problemas con el agua, no hay agua suficiente, no han caído los recursos que se necesitan para trabajar y han llegado productos que son tecnologías de hace muchos años y que a lo mejor la gente las está utilizando y no necesariamente son productos que funcionan para tener los rendimientos. Algunos agricultores están metiendo fertilizaciones que no son las dosis necesarias para tener altas producciones. Entonces tenemos que buscar cómo darle a la planta todo el nitrógeno necesario que necesita para tener altos rendimientos. Por eso hay tecnologías que nos ayudan a mejorar esta parte, que no tengamos deficiencias y logremos las metas que queremos y hoy les voy a comentar sobre el Nitro Perfecto Más KBRN que es una tecnología exclusiva de un proveedor de Estados Unidos que se llama Coke. ¿Qué es lo que viene siendo el Nitro Perfecto? El Nitro Perfecto es una urea que viene estabilizada con un químico, le ponen un químico que es de color azul, verde azul y este químico lo que hace es proteger el nitrógeno para que no haya una pérdida por volatilización. Volatilización quiere decir que tú cuando aplicas el nitrógeno en forma de urea en vez de que se haga disponible para la planta, lo que pasa es que se hace un gas. Este gas se va a la atmósfera y es dinero al final que estamos perdiendo a través de la volatilización. Este inhibidor lo que hace es proteger ese nitrógeno que se hace gas y que al final de cuentas es dinero que perdemos, que no pase por este proceso y todo esté disponible para la planta. Se habla que entre un 30% hasta un 60% del nitrógeno que metemos en forma de urea o en forma de gas se puede perder a través de la volatilización. Entonces, sí es importante que busquemos cómo el fertilizante que estamos aplicando realmente esté disponible para la planta. A veces sale más caro meter productos baratos que se pierden que meter un producto que cuesta un poco más pero que realmente nos va a dar una buena disposición para la planta. El nitroperfecto es como lo mencionaba ahorita, es un nitrógeno con un estabilizador y ¿qué quiere decir cuando decimos más KBRN? Bueno, pues quiere decir que lo que hacemos es metemos el nitrógeno con el estabilizador pero adicional estamos metiendo también potasio, azufre, boro y zinc. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la razón por la cual también estamos incluyendo potasio a pesar de que ya metimos potasio en la base es para darle un poquito más de disposición a la planta en los momentos que ella lo necesita. Cuando estamos haciendo el reabone en esos momentos la planta está haciendo una gran demanda de potasio y estamos buscando cómo meter en lo que viene siendo la solución del suelo que haya más potasio para que no le falte a la planta. Igual metemos el boro y el zinc tratando de buscar que cuando empiece a florear la planta de maíz tenga la opción de que haya zinc y boro disponible para que nos terminen bien los granos y hay una buena producción. Entonces básicamente eso es por lo que metemos estos nutrientes y adicional el azufre con el nitrógeno es una buena forma de hacer más balanceada la nutrición. ¿Para qué? Porque el azufre es un nutriente que consume la planta pero también es un nutriente que nos ayuda a que haya una mejor sinergia entre el nitrógeno y el azufre. Entonces tenemos una mejor absorción de nutrientes. Al final es un balance que logramos que funcione mejor para la planta. Come mejor la planta balanceada igual que a nosotros como humanos entre mejor comemos de forma balanceada somos más saludables es lo mismo la planta. No nosotros por comer pura carne y mariscos vamos a estar muy bien tenemos que comer también ensalada, frutas y en el caso de las plantas es lo mismo también tiene que consumir de todo un poco para que estén bien balanceadas. Entonces estas son herramientas que nosotros les traemos aquí para el mercado como opción. Más o menos estamos usando para mis recomendaciones entre 450 y 500 kilos de nitroperfecto más KBRN que ustedes lo pueden meter más o menos en una etapa cuando la planta está entre B6 y B8. Ahí es cuando ustedes pueden hacer este tipo de aplicaciones que es cuando la planta tiene 6 hojas que ya desarrolló o 8 hojas que ya están desarrolladas. Aquí es cuando pueden hacer la aplicación la pueden hacer la aplicación incorporada o la pueden hacer al boleo hay opciones ahí depende de cada agricultor de cómo lo esté haciendo las incorporaciones. Bueno pues eso sería todo por mi parte recuerden que estamos aquí como respaldo para poder ayudarlos en cuanto a cualquier recomendación técnica asesoría estamos aquí recuerden con Fertinsumos e Isaosa juntos creamos valor.